Siete cosas interesantes de la genealogía de Jesucristo. Primero, abre el Evangelio con libro de la genealogía de Jesucristo. Jesús, el Cristo, estas dos palabras que se unen en nuestras Biblias establecen algo extraordinario. Este no es un libro cualquiera, no es la genealogía de cualquiera. Es el ungido de Dios, el Rey prometido por Dios que han aguardado durante generaciones. Para aquellos que lo recibieron en su momento, leer esto fue una gran noticia, una buena noticia. El Rey que tanto han anhelado, por quien han orado cada semana en la sinagoga, este Rey ha llegado y se llama Jesús. Segundo, es el Evangelio de Introducción de Jesús. Para la mente hebrea, las genealogías eran muy importantes. Que una persona pudiera dar cuenta de su genealogía, la identificaba como que era un verdadero israelita, parte del pueblo del pacto de Dios. Tercero, lo identifica como hijo de David. Haciendo alusión a la promesa entregada a David de que su trono permanecería para siempre, aquel Rey que anhelaban los hebreos, el ungido que los libraría, se presentaba ahora a ellos, Jesús, el Mesías, el Cristo. Cuarto, lo identifica como hijo de Abraham. Haciendo alusión a la promesa dada a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Esta bendición es una persona, Jesús, el Cristo. Quinto, el número catorce se menciona varias veces en el pasaje. Catorce es la equivalencia numérica del nombre del Rey David, significando la importancia de Jesús como el Mesías prometido de la línea de David. Pero no solo esto, catorce es también múltiplo de siete, por lo que si se dividen los números que hay entre siete, tendríamos seis números siete, haciendo de Jesús el primero de un nuevo ciclo de siete, el séptimo ciclo. El siete nos habla de plenitud y perfección. Jesucristo hace una obra perfecta. Él es nuestra plenitud. Sexto, los hebreos siempre hablaban de las cuatro madres de Israel. Las cuatro mujeres más importantes en la historia hebrea son las esposas de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es, Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Pero de aquí, Mateo no las menciona, pero menciona cuatro mujeres que son controversiales y no eran israelitas de pura sangre. Tamar era cananea y se hizo pasar por prostituta para quedar embarazada de su suegro Judá. Raab también era cananea y prostituta. Ruth era una moabita. Y la última mujer que menciona, la mujer de Urias, elitita, es Betsabé con quien adulteró el Rey David. Séptimo, no solo cuatro mujeres con un pasado problemático hacen parte de la historia del Mesías prometido, pero también hay ocho reyes que habían sido malvados y son mencionados. Algunos incluso habían sacrificado a sus hijos a los ídolos. Y esta es la genealogía de Jesús el Mesías, el Salvador. El único que podía haber escogido una línea genealógica perfecta, escoge una genealogía imperfecta, llena de victorias y fracasos, para mostrarnos lo maravillosa que es la redención. Tenemos un Cristo que vino a salvar lo que se había perdido, sin importar el pasado que nosotros o nuestras familias hayamos tenido. Esperamos que este material haya sido de bendición para tu vida, que Dios te continúe bendiciendo. Tenemos más material en nuestro canal, recuerda suscribirte, darle un me gusta a este video, eso ayuda a que este material llegue a muchas más personas. También tenemos página en Facebook e Instagram como El Plan de las Edades, y tenemos la página web www.elplandelasedades.com donde hay mucho contenido, enseñanzas y muchas cosas más. También te invitamos a acceder al canal de nuestra familia, a Big Happy Family en YouTube, donde tenemos contenido sano y divertido para toda la familia. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!